Meganoticias Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este lunes. Hoy vamos a recordar un momento ríspido, complicado, entre Javier Lamarquecano, cuando ya era electo presidente municipal en un 2021, y Sergio Pablo Mariscal, que era el alcalde saliente. Ese momento ríspido fue todo un encontronazo, cuando Javier Lamarque le había solicitado a Sergio Pablo Mariscal que ya no firmara o que actualizara ningún contrato, pero usted ya lo sabe, Sergio Pablo Mariscal no le importó, no hizo caso sobre esto, y otra vez firmó con la empresa Solacqua por varios años más, para dar el servicio a las plantas tratadoras de aguas residuales. Meses después, las cosas se complican, las plantas estaban abandonadas. Hoy el asunto está en litigio, litigio que lleva un bufete de abogados local y que por cierto, en el proceso se viola la ley. Pues de eso, de eso vamos a estar hablando esta noche en Meganoticias. Los grandes árboles aquí en KGM están ocasionando problemas, más de dos mil han sido podados. Las declaraciones de Alfonso Durazo este día se cimbraron a nivel nacional, hay que transitar por Sonora con mucho cuidado, dijo, ¿por qué lo mencionó? Aquí vamos a estar hablando sobre este asunto. El litigio que actualmente lleva la administración municipal contra Solacqua, la empresa que hasta hace algunos años llevaba supuestamente el proceso de mantenimiento y de operación de las plantas tratadoras de aguas residuales. Este asunto nos ha llevado cada día a encontrarnos en un serio problema y de sorpresa en sorpresa. Primero darnos cuenta que la famosa empresa Solacqua, pues durante meses abandonó el proceso de mantenimiento de las plantas y con ello el servicio. Pero ahora nos damos cuenta que a pesar del quebranto financiero del organismo operador, este lleva a un juicio en contra de Solacqua que podría ser millonario para rescindir el contrato. ¡Suscríbete al canal! Son las plantas tratadoras de aguas residuales en Cajeme. Al llegar la administración actual detectó que habían dejado de funcionar, pese a que Sergio Pablo Mariscal había renovado el contrato. Esto ocasionó daño ambiental. El gobierno municipal tomó las riendas e inició un juicio contra la empresa, a la que se le adeudan 230 millones de pesos. El proceso judicial se lleva a cabo por un despacho jurídico particular. En el contrato se establece que Noma Paz pagará por cuatro meses el 25% de lo que debería recibir Solacqua, pago que fue suspendido al iniciar el litigio. Al quinto mes pasará al 15%. Además, recibirá el 85% de los 230 millones de pesos en caso de ganar el juicio. Nada se está haciendo fuera de la ley. Todo lo que se está haciendo es legal. Nada. Y yo sería el primero que estaría en contra de que algo se haga fuera de la doble actividad. La organización Cajeme Cómo Vamos solicitó ante la URAS investiga el proceso en el que se dio el contrato a este despacho jurídico. Sin embargo, se le dio carpetazo. La vez pasada tardó seis meses. Pues ahora vamos a esperar también, considerando que puede ser ese plazo o menos. A través de transparencia se reveló que el caso fue reservado por cinco años desde el pasado 29 de junio del 2023, por lo que se podrá tener acceso hasta 2028. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. Es el tema de esta noche aquí en Meganoticias, como siempre, para su análisis, discusión y para hablar sobre este asunto. Pero no solamente este tema, cualquier otro que usted considera importante presentarlo a la luz pública, estamos para servirle a través de nuestra línea de WhatsApp. Pero para analizar este tema, quien ha estado desmenuzando todo este asunto, este contrato con Solacqua, este litigio que está llevando el organismo operador a través del ayuntamiento de Cajeme y un despacho de abogados privado aquí en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida. Le agradecemos que esté con nosotros el licenciado Marco Polán, Cueles, asesor jurídico de este organismo de la sociedad civil Cajeme. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Claudia, un gusto estar contigo. Un saludo a tu público. Bueno, la primera pregunta que nos surge es, ¿por qué Cajeme, cómo vamos? Está iniciando una investigación sobre este tema. ¿Qué los ha llevado a dudar que se estén haciendo las cosas de manera correcta o qué creen que es lo que esté pasando? Bueno, aclarar, Claudia, aclarar que no es un tema en concreto que nosotros, como organización, realizamos investigación, se hace la revisión, pues, de la mayoría de las contrataciones de tanto del ayuntamiento de Cajeme como del gobierno operador. Entonces, derivado de esta revisión general que hacemos, en algunos casos, pues, en algunos aspectos que consideramos nosotros, pueden mejorar un municipio a través de sus decididas. En el siguiente formulario, ¿qué tal? Bueno, lo que estamos entendiendo de este asunto es, y lo que queremos poner a consideración es que si es correcto un contrato en donde el despacho jurídico se lleve un recurso muy grande, o sea, no es lo normal cuando se trata de un litigio, y creo que quienes han estado en algún proceso de demanda saben perfectamente cuál es el porcentaje, digamos, que de ganar el proceso se debería de llevar el abogado o, en este caso, ¿no?, el despacho de abogados, pero parece que el acuerdo aquí con el municipio sobrepasa los límites. Hay que recordar que se trata de recursos públicos, no son recursos privados. Así es. Nosotros lo que identificamos fue, en este caso, que los porcentajes pactados, los porcentajes de pago que pactaron en este contrato, rebajan efectivamente lo que establece la norma. Eso es uno de los aspectos que nosotros detectamos en esta contratación. ¿Cuánto se llevaría, entonces, este despacho jurídico de ganar, de ganar el litigio contra Solacqua? Algo que, para la opinión pública, en cuanto al sentido común, pareciera lógico, porque Solacqua, cuando encontraron las plantas, la administración de Javier Lamar, que por ahí en el 2021, pues prácticamente estaban abandonadas, o sea, se le estaba pagando a una compañía privada que no nos estaba dando el servicio para la cual fue contratada, ¿no? Entonces, pareciera como que un tanto lógico y de sentido común que, al final del día, el juez determine positivo para la administración municipal o para el ayuntamiento todo este proceso. Pues mira, del análisis que nosotros hicimos, desglosando los conceptos, cada uno de los conceptos contratados, y considerando que el contrato, pues se cumpla a cabalidad, es decir, de manera total, el monto que nosotros estimamos sería de 90 millones de pesos, en números redondos, tomando en cuenta que estos porcentajes exceden, vaya, lo que establece la norma. La norma establece porcentajes de 5% y en este contrato hay porcentajes faltados, en un caso del 15% y en otro caso del 25%. Eso llevaría a que de pagarse la totalidad de este contrato, el monto, pues, fluctuaría en los 90 millones de pesos. Ok, sobrepasa, pues. Ahora, ¿se está incumpliendo la ley? ¿Esto es ilegal? ¿Estamos entendiendo? Sería ilegal, exactamente. Este tipo de contrataciones, pues, se pindarían, pues, de ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque están contraveniendo o están infringiendo lo que establece con las normas. Ok. Lo ilegal es el contrato que se estableció entre este despacho de abogados y el organismo operador para llevar el litigio, ¿ok? Sí, se contrató este servicio contraveniendo la norma que establece los porcentajes que te acabo de mencionar y al pactarse, pues, los porcentajes que rebasen, pues, se impiden la norma. Muy bien. Última pregunta. ¿Se puede hacer algo sobre esto? ¿Cuál sería la instancia? Y si ustedes van a interponer algún tipo de recurso. Nosotros lo que hicimos, y como lo hemos venido haciendo a raíz de las revisiones que hacemos de las contrataciones públicas, lo que hicimos fue denunciar estos hechos a la mayor responsabilidad administrativa del propio ayuntamiento. A la URA. Sí, a la URA para que llevara a cabo, pues, la investigación que le sucede conforme a la ley. Y que considerar que tendría que reintegrarse este monto que excede los porcentajes legales, pues, que así lo determinara el autoriano, y si considerar que habría que imponerse alguna sanción, pues, que también es cierto. Pues, vamos a ver si es cierto, porque al final de cuentas, la URA, que está arriba de la Contraloría, digamos, pues, sigue siendo de la administración municipal, así que, como que tendría atadas las manos en este asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Al final del día todavía le quedan tres años más a la administración, por así decirlo, de Javier Lamarquecano al final del día. Así que habrá tiempo para seguir analizando este asunto. Lo que no se vale, y precisamente ponemos el tema sobre la mesa, es que se trata de un organismo que tiene un serio quebranto financiero, que además le ha costado todavía a la ciudadanía este asunto del tratamiento de las aguas residuales. Es una queja constante por parte de la población, porque al final del día, pues, no se estaba haciendo lo conducente. Le agradecemos mucho, te agradecemos este análisis. Vamos a estar pendiente de lo que suceda con esta demanda interpuesta por parte de Cajeme, como vamos ante el Aura. Gracias, Marco Polanco. Un gusto, doctora, de parte civil. Un placer. Gracias, buenas noches. Y hablando de Loma Paz, resulta que este ya inició su campaña una intensa, dice, contra los deudores de agua y así recuperar la cartera vencida. Esta suma ya dos mil millones de pesos. Empezaron con la zona norte, sector donde se adeuda alrededor de 20 millones de pesos. El mecanismo es el siguiente. El organismo operador envía al domicilio una notificación informando al usuario de cuánto a deuda. Le dan una fecha límite para pagar y de no cumplirse procede con el corte del servicio. En el caso del que el sector comercial, por ejemplo, acuden de manera directa a cortar el agua. Ya enviaron mil quinientos setenta y tres oficios de notificación y a raíz de esto se han acercado cuatrocientos sesenta y nueve usuarios. Sin embargo, ya se aplicaron cinco cortes de banqueta. Como nadie reaccionó, les cortaron las banquetas y otros cortes de agua, aunque no especificaron cuántos. Cabe mencionar que el usuario también puede acercarse a Loma Paz para que le realice un convenio de pago. Después de una semana, si no se llegan a acercar aquí con nosotros, pues realmente sigue la siguiente etapa que viene siendo el corte. La suspensión del servicio para cada uno de los usuarios. Esto es hasta el momento lo que estamos realizando y es un plan de recuperación que estamos implementando dentro del organismo operador. Y hablando de Loma Paz, este día en Rueda de Prensa revelaron también que en cuanto empiezan los fuertes vientos y lluvias, apagan los pozos de manera inmediata. El resultado es que cientos de cajemenses se quedan sin el servicio. Resulta que la medida se tomó después de pagar doscientos cincuenta mil pesos en un periodo de precipitaciones debido a los bajones de luz. En Cajema hay veintiocho pozos, de los cuales hasta cinco pueden presentar fallas durante las lluvias. Tan solo en una temporada, el pozo de la Comisaría de la Mar Terragómez se descompuso en cuatro ocasiones y se gastaron sesenta mil pesos. Las zonas más afectadas son las áreas suburbanas. Yo sé que es algo un poquito difícil para la gente que vive ahí y no tener agua, pero creo que es más barato que en cuanto pase la contingencia ellos tengan agua. Del otro modo lo que pasaba es que se nos quemaban los equipos, se nos quemaban los transformadores, se nos quemaba todo. Y si usted siente que se encuentra socavones por todos lados, cheque usted este dato. En lo que va del dos mil veinticuatro ya han detectado ochenta y dos, sí, ochenta y dos socavones, incluso ahora más grandes que años anteriores. Para estos trabajos se han apoyado con el famoso georradar moderno que adquirieron recientemente. Sin embargo, este equipo pues suele ayudar a detectarlos, no les arroja información de qué tan grandes son. Por ello tienen que abrir las calles y determinar la gravedad del caso. Las zonas más conflictivas hasta el momento son la calle Zahuaripa y Yaqui y en la California entre Nainari y Morelos. En entrevista, el gobernador de Sonora pidió a la población tomar precauciones al momento de cruzar el estado. La recomendación se da a pregunta expresa después del asesinato de dos mujeres el pasado viernes. El ataque se registró sobre el tramo carretero Sonorita-Caborca. Al momento de la agresión, la familia se dirigía a Caborca y al ser atacadas a balazos por no detenerse, la conductora del vehículo gris pierde el control del volante y la unidad se volcó, lo que fue aprovechado por los delincuentes para robar las pertenencias de las víctimas. Ya tenemos asegurados el vehículo de los agresores, las armas de los agresores y tenemos órdenes de aprensión. Por cierto, miren, temas de economía, eleva este dato. Cae la inversión extranjera directa en los seis primeros meses del año aquí en Sonora. La caída es fuerte, del 96% menos comparado con lo vivido en el año anterior. De hecho, la más baja de los últimos 18 años, ya le digo, es la inversión extranjera directa. Se registraron inversiones por el orden de 105 millones, cuando en el 2023 fueron de 2 mil millones de pesos. Aguas con este asunto, porque en cuanto a los temas de seguridad, obvio, también le debe de estar afectando al estado de Sonora. Claudia, yo creo que solo tú entendiste lo que dijo el señor Polanco, muy mal el audio. Tú te escuchas bien, pero él no nos están diciendo. Señor presidente Javier Lamarque, le pedimos que no se olvide de la colonia Villafontana. Urge que nos pavimente toda la calle Asturias. Ya no existe pavimento, tenemos más de tres años con este problema, nos dicen. También otra queja en relación al audio. Nos están diciendo, pues, ¿cuántas placas de estas irán a poner en toda la ciudad? Porque hay muchos trabajos que lo han dicho hasta dos o tres veces, y es dinero invertido y se van a llenar de placas nuestra ciudad. La placa es, entrega a la colonia Casablanca la obra de rehabilitación de pavimento. Esto ya sabe cuando se trata de presumir por parte de los gobiernos, ¿no? Esa es una placa que pusieron y pusieron hasta el contratista, que eso es muy buena idea. Consorcio Integral de Ingeniería y Arquitectura, SADCB. O sea que ya tenemos a quien echarle la culpa en esta obra ahí de Casablanca en especial. Aquí ya pusieron su placa y hasta la fecha no han venido a recoger la entrada de Casablanca, el boulevard Las Hojas de las Palmeras, de 20 a 30 brazos de palmera. A ver si no quieren poner otra placa cuando junten la basura, nos están diciendo. Bueno, ahí está. Ahora, también aquí hay otro reporte. Uy, se trata de un post, está totalmente ladeado. Ahí va la imagen, se lo mandamos a producción en este momento. Y nos dicen en relación a este tema. Hola, siendo las 5.58 pm, estoy en la parada de la esquina de la Zaragoza. Y la Miguel Alemán, en el banco, es para una patrulla tipo combi número 007 y está mal estacionada en el puro semáforo, ya que con esto se veía un indigente y le hablan, le dicen cómo andas bien, le dice el indigente y sin más lo suben y cierran la puerta, se va subiendo el policía diciendo un loco más que recogemos y se fueron por el callejón que está detrás de correos. Y bueno, ahí se fue la patrulla, es lo que nos están diciendo tipo combi. Ah, no nos están reportando el poste, pero le voy a pasar la imagen de todas maneras porque parecía que eso es lo que nos estaban reportando. Mire, ahí está el poste ladeado, pero no, nos están reportando la patrulla que se fue por el área del callejón con el indigente, ¿qué tal? Bueno, le sumamos nosotros lo del poste, ¿no? Dice, lo subieron sin agresividad. Digo, hago este comentario porque se me hace extraño este evento. No, desde hace meses, a lo mejor usted le tocó ver en esta ocasión, pero desde hace meses, seguridad pública, eso también hace, levante indigentes por la ciudad. Ya sabemos que es un serio problema que tenemos y ya le reportamos también en alguna ocasión que el DIF señaló que los mismos indigentes dicen que los suben a carros o camiones y que los traen de hermosillo y que los dejan aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Bueno, ahí se lo dejamos para el análisis. Nos vamos a la pausa. Al regresar, el problema de los árboles aquí en nuestra ciudad. Otros 500 estudiantes se dirigen rumbo al éxito. Más jóvenes podrán alcanzar su máximo potencial gracias al programa de El Valor de Educar, a cargo de Constellation Brands. Con esta cuarta edición les permitirá a los estudiantes recibir un apoyo económico durante un año para el pago de cuotas escolares y manutención. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar a estudiantes de preparatoria y universidad a alcanzar la excelencia. Desde 2021, que Constellation Brands entrega estas becas. Ya suman 2,034 beneficiarios desde entonces. La educación es fundamental para el desarrollo personal, familiar de la comunidad. Y ver este testimonio de diferentes madres, de diferentes jóvenes, pues es muy bonito, pero también es una responsabilidad muy grande. Para esta edición participaron 9 escuelas, como CECITES, CONALEP, UNISON y TEZCA, entre otras. Se priorizó a los aspirantes provenientes de comunidades marginadas, grupos indígenas, madres o padres solteros. El programa El Valor de Educar continuará. Sin duda, este apoyo los motiva a no rendirse y a comprender que el único límite es el cielo. En La Luz Moda Hombre, ya no llegó la última tendencia para este verano en ropa casual de vestir y vaquero. Toda una tradición en el buen vestir. Calle Sonora, entre Enor, Elección y Guerrero. Solo marcas de prestigio en La Luz Moda Hombre. Doctor Chava, clínica de especialidades odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, clear-correct, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los rentería. Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco tiene la mejor tecnología para atenderle. Presoterapia, láser, ultrasonido, fisioterapia deportiva, geriátrica y pediátrica. En Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco estamos para atenderte. Seguimos, nos vamos a la editorial de Meganoticias. Aún es agosto y ya no queda nada de la terza transición. La sobrerepresentación fue la chispa que encendió el polvorín económico. El peso y las calificadoras prendieron los focos rojos ante la ruptura del equilibrio de poderes. A la par, trabajadores del Poder Judicial, empresarios y opositores rechazaron la reforma al Poder Judicial y advierten sobre el debilitamiento de la democracia. Y desde el extranjero también alertan sobre los riesgos. El T-MEC tiene una bomba con mecha corta y la pólvora se riega por las calles. Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, territorios asolados por la violencia. Gobierno se enguardia ante la disputa de grupos criminales. Y para colmo, el mayo. El pavilo está encendido y le caerá en las manos a la próxima presidenta. Las finanzas públicas, Pemex, CFA y el sistema de pensiones contribuyen al nerviosismo económico. Y la salud no logra salir de terapia intensiva. Demasiados polvorines. Un final de sexenio que arde sobre lo que se definía como una terza transición. Seguimos y nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Claudia Rodríguez Desde hace años se conoce que en Cajema el crimen organizado ha entrado a la corporación. Las denuncias debajo de la mesa. La llegada de la gendarmería en la administración 2015-2017 deban cuenta de la poca confianza en la seguridad pública en una de las ciudades con mayor nivel de asesinatos y percepción de inseguridad. Después de la presencia de la Marina, para dijeron poner orden. Ahora, los militares y hasta la Guardia Nacional en las calles seguimos con las dudas. Pero pese a las sospechas de contubernio, apenas hace algunos días, las órdenes de aprehensión en contra de policías y expolicías encendieron las alarmas. Públicamente van tres. Pero en el 2021 se decía que había más de 10 elementos involucrados. Y en medio de la poacidad informativa se dice que hay más casos pendientes. Y surge la duda. ¿Podemos seguir confiando en la Corporación de Seguridad Pública aquí en Cajeme o se requiere otro tipo de mando policial? Digamos, el mando único. Los árboles grandes se están convirtiendo en un serio problema aquí en Cajeme. Luis Fernando Flores nos tiene los detalles. Luis, muy buenas noches. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo. ¿Qué dice Protección Civil? Hola, ¿qué tal Claudia? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. Estamos viviendo el dolor de cabeza de todos los años en la temporada de lluvias en Cajeme. Y es la caída de diversos árboles en varias partes del municipio. Y es que con las lluvias recientes, los vientos fuertes han llegado a ser de hasta 73 kilómetros por hora. Vamos a escuchar. Los árboles gigantes, viejos, secos o no endémicos siempre han sido un dolor de cabeza para Cajeme. Algunos tienen condiciones que representan un peligro. Tan solo esta temporada de lluvias, más de 2.300 árboles han sido podados o retirados por Protección Civil. Algunos han sido reemplazados por nuevos. Pero ya son árboles que están dentro de los interiores, que no se les puede dar mantenimiento. Igual hubo árboles que no son endémicos de aquí, que tienen mucho follaje. Pese a las acciones preventivas, en esta temporada se han caído entre 59 a 63 árboles. Tan solo en la última lluvia del pasado 19 de agosto, se atendieron 16 reportes, de los cuales 13 correspondieron a árboles derribados. Algunos afectaron en escuelas. La SEC en Cajeme declaró que esto no afectó al regreso a clases. Te lo cuento con los dedos de la mano y me sobra. Son árboles caídos, que de alguna u otra manera no han pasado mayores. Es una situación de riesgo que esté ahí, porque afortunadamente no cayó en un salón. No hubo lesionados, pero sí carros dañados y calles principales cerradas. Aseguran que se registró una reducción en comparación con años anteriores. Es muy poco común. Con esas rachas de vientos que hemos tenido, realmente ha sido poco lo que... Protección Civil tiene detectadas zonas de riesgo, como la Calzada Francisco Villanueva, el Parque Los Pioneros y el Parque Infantil Ostimuri, donde anteriormente ya se han caído árboles que impidieron el acceso al público durante semanas. Cabe mencionar que no se cuenta con un censo oficial de árboles existentes en Cajeme, por lo que no pueden determinar cuánta antigüedad tienen algunos. Con edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias. Esperemos que todas estas podas, estas acciones preventivas que están realizando protección civil y al ayuntamiento en general, sirva para que la cifra paje todavía más y el riesgo sea menor para la población. Hasta aquí la información. Volvemos con ustedes al estudio. ¿Qué tal? Ojo con este tema. Seguimos, nos vamos a pronóstico del tiempo. Gracias, gracias Claudia. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de este martes. La región, pues sí, con el paso de algo de nubosidad, ocasionalmente cerca de Ciudad Obregón, vamos a estar con la presencia de algunas tormentas más hacia el lado de la presa. Pero sí, sí podemos ver algunas tormentitas en la tarde de este martes. Vamos al pronóstico para lo que resta de este mes de agosto. Así le digo que la temperatura en Guatabampo llegará a los 37 grados. Va usted a Hermosillo, se va a encontrar los 40. Navajo podría tener en la noche algunas tormentas muy aisladas. Y el termómetro se mueve casi nada a lo largo de la semana. Seguirá alrededor de los 39, con los que vamos a llegar hasta el final del mes. Ahora bien, lo que estoy esperando aquí para nosotros son 40 grados. Ya le digo, día más soleado, la tarde trae nubosidad. Y si se presentan lluvias es más hacia el norte. Y de ahí nos vamos con cielo muy despejado. Una semana de regreso a clases, pues calientita para los chamacos. Y con bastante sol, mándelos a la escuela con bloqueador solar y con bastante agua. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Es el momento de Sonora. Porque hoy somos potencia en economía y desarrollo con un aumento histórico del 98.1% en la población económicamente activa. Convirtiéndonos en el primer lugar a nivel nacional en la generación de nuevos empleos. Lo que se traduce en la detonación de oportunidades e igualdad para todas y todos los sonorenses. Por eso hoy estamos mejor. Por eso hoy es el momento de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. En farmacias Ahorra Max siempre pensamos en su economía. Consulte en donde quiera, pero súrtase con nosotros. Porque en Ahorra Max nos interesa su salud. No pague más. Mejoramos cualquier presupuesto en medicamentos similares y genéricos al 10% debajo de su presupuesto. Garantizado. Así de seguros estamos. Compare, compruebe y ahorre. Eleva tu estilo de vida en San Marino Residencial Obregón, ubicado en Capistrano a un minuto de la Laguna del Nainari. Disfruta de la exclusividad y armonía de nuestros tres modelos residenciales con acabados de primera. Casa Club con alberca y acceso controlado. Vive la experiencia donde el detalle supera las expectativas. Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. Norlección entre Miguel Alemán y Sinaloa. Escuchaste bien. Lo mejor en el vestir vaquero. Donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Marescal, Río Grande, Stetson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda. ¡Puro Chucky, compa! Laboratorio Ramos. Análisis clínicos y patología. Contamos con instalaciones, equipo y personal de primer nivel. Más de 80 años de experiencia y certificaciones de calidad ISO nos respaldan. Encuéntranos en tu sucursal más cercana. Laboratorio Ramos. Seguridad y confianza en los resultados. No te lo pierdas. Centro Soy está de celebración. Del 2 al 19 de septiembre, un 20% de descuento en tu primera evaluación de habilidades mentales, comprensión, memoria, toma de decisiones, solución de problemas, creatividad. Desde niños hasta adultos mayores. Inscríbete hoy y empieza tu camino hacia el éxito con Centro Soy. Carnes, frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Se nos acaba el tiempo, pero para mañana, las personas que quieren jubilarse y que ya están en tiempo de jubilarse, pero que creen no lo han podido hacer porque el gobierno no tiene dinero. De eso vamos a estar hablando el día de mañana. Hasta aquí la información esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. La cita ya la sabe, 8.30 a través de la tele, próximas horas, redes sociales. Quédese con la información nacional. A nombre de toda la producción se despide, Claudia Rodríguez. Meganoticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez.